¿Qué es la segunda jornada de socialización de Mi Casa Ya? ¿Qué es la segunda jornada de socialización de Mi Casa Ya? ¿Qué es la segunda jornada de socialización de Mi Casa Ya? En la pantalla aparecerán estos requisitos que por recomendación y por normatividad se establecieron así desde el gobierno nacional para Mi Casa Ya. Necesitamos que las familias miren y apliquen. No es necesario intermediarios, no es necesario estar en una asociación. Damos el reconocimiento, como lo hemos venido haciendo a todas las personas que en su momento se asociaron y han luchado por hacer ese sueño realidad. Pero hoy podemos individualmente postularnos a eso. No estamos desconociendo las asociaciones, es directriz del señor alcalde que estas asociaciones que se venían trabajando continúen este ejercicio, se pueden aplicar también. No estamos desconociendo en este momento a ningún puerto villacense que tenga facilidad y que cumpla con los requisitos para poder acceder a este beneficio tan importante como es tener casa.